Buenos días, mi nombre es Jesus Omar Murillo Duarte y tengo 18 años. Soy de Chojoba, Sonora y actualmente estoy cursando el primer semestre de la carrera de Ingeniería Metatrónica en el Ixon de Ciudad Obregón. Mis pasatiempos favoritos son algunos. El más importante para mí, yo creo, es la música. Me gusta un poco escuchar música, no mucho porque me enfado realmente. Pero lo que sí me gusta es practicar la música, tocar guitarra, tocar el piano, tocar el bajo, tocar algunos instrumentos e incluso aprender a tocar nuevos. Me parece una manera de desestresarme, de liberarme, de aprender cosas nuevas y de desahogar lo que siento. Yo creería que es mi pasatiempos favoritos y el más importante y que más me marca a mí. Otro de estos es el ejercicio. Es algo que he comenzado a hacer que llevo alrededor de dos años practicando muy frecuentemente todos los días. Me gusta mucho ir al gimnasio, me gustan mucho los deportes en general, pero preferiblemente ir al gimnasio, ya que es otra forma en la que tengo de desestresarme y de distraerme un rato y que es algo que me beneficia. Otro de estos gustos que tengo es el anime. Esta sí es realmente una forma de perder el tiempo que tengo. Realmente no es que aprenda mucho, pero es algo que me atrae mucho ver anime. Otro pasatiempo es la cocina o la gastronomía, se puede decir, pero más la cocina. Es algo que también me parece muy terapéutico, el cocinar. Me ayuda a distraerme y a aprender cosas nuevas como la cocina, obviamente. Siempre intentando aprender y practicar. Igual me gusta mucho ver videos de personas cocinando, me parece satisfactorio ver cómo lo hacen. Y otro gusto que no practico tanto, que otro pasatiempo que no suelo practicar tanto, pero que igual me encanta, es la poesía, la escritura en general, el escribir canciones, poemas, cuentos o cosas por el estilo. Me parece muy hermoso cómo las personas pueden liberar lo que sienten y desahogar sus sentimientos y plasmarlos en un poema, en una canción. Plasmarlos de una manera muy hermosa y muy real. Me parece algo muy, igual como digo, muy hermoso y que me gusta practicar. Que me parece algo complicado, pero muy interesante de igual forma. Creo que esos son mis pasatiempos los que más practico. Y hablando de mi compromiso con la materia, pues yo me comprometo personalmente a dar lo mejor de mí en esta materia para sacar la mejor calificación posible y sobre todo a aprender lo máximo. A aprender mediante todas las herramientas que se me den y sacar el máximo provecho a esta y a todas las materias que curse en esta escuela. Y creo que sería todo por el video de hoy. Muchas gracias. Gracias.